Y en la heladera vacía Te llevas hasta 10 discos del mato Y la foto se derrita Yo necesito que vuelva, necesito nada por mí Necesito que vuelva, necesito que vuelva Desesperada por mí Necesito que vuelva, desesperada por mí Yo necesito que vuelva, desesperada por mí Necesito que vuelva, necesito que vuelva Necesito que vuelva, necesito que vuelva, necesito que vuelva